¿Qué es el piloto cruceño? En esta casa rodante. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos los amigos de 10.2. ¿Cómo va? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Estamos aquí justamente en la casa rodante de Chavo Seba Tierra. Este es el vehículo que acompaña a Chavo a lo largo de todo el Rally Dakar. Viajó desde Santa Cruz hasta Asunción. Luego le hace seguimiento a lo largo de toda la etapa. Y retornará cuando finalice el Dakar en Buenos Aires, desde la capital argentina hasta Santa Cruz de la Sierra. En total, este vehículo recorrerá alrededor de 12.000 kilómetros. Y como ustedes ven, es un vehículo que está acondicionado para brindar al piloto y a su equipo las condiciones necesarias para poder descansar y trabajar de manera óptima durante el Dakar. Como ustedes saben, en cada etapa el piloto tiene que estar encima de la moto desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos. Están recorriendo a veces 400, 600 kilómetros. Entonces es necesario que cuando él retorne al campamento tenga un espacio para descansar, para acondicionarse y sobre todo trabajar proyectando la carrera para el día siguiente. Esta casa rodante es un vehículo marca Ford. Casi al tamaño de una flota. Como ustedes ven, dentro tiene una pequeña sala de estar, ya, donde nos sentamos a trabajar. Aquí está el roadbook, por ejemplo, que es el libro de ruta con el que trabaja el piloto cada día preparando la etapa siguiente. El piloto se sienta acá con su mochilero y van planificando la etapa. Tenemos una pequeña cocina también, acondicionada con microondas. Está la cocina, está todo el tema del servicio. Porque aquí también tenemos un chef que día a día prepara una dieta especial tanto para el chavo como para su mochilero, ¿no? Tenemos un refrigerador. Es importante. Como ustedes pueden ver, está llenito. Para que no falte nada. Para que no falte nada. Y sobre todo, durante el Dakar, chavo, está con una dieta que incluye muchas verduras y frutas, ¿no? Bueno, Miguel, vamos avanzando a lo que es algo más privado, más íntimo. Vamos yendo. Para que nos pueda indicar qué es lo que hay acá. Acá tenemos la parte de los dormitorios, ¿no? Tenemos, si te fijas, una cama superior, una cama inferior. Esto, cuando se toca dormir, se amplía un poco más para acá, ¿ya? Tenemos acá el baño, ¿ya? Que tiene ducha, tiene todo lo necesario para que los pilotos descansen y saceen. Y finalmente tenemos acá la cama principal de la casa rodante, que es la cama que utiliza el chavo para descansar, ¿no? Y acá también están todos sus implementos, su indumentaria con la que compite, pueden ver acá, mirá. Ahí está la chaqueta con el número 32 de este rally. Está el casco siempre listo para que el piloto salga a participar y a dar todo lo que puede, ¿no? Algo interesante también de esta casa rodante, tiene aire acondicionado, tiene calefacción, tiene un sistema eléctrico, por ejemplo, donde tenemos alrededor de 14 enchufes y conexiones USB, lo cual es muy útil en el caso del trabajo que yo hago, por ejemplo, porque hay que tener siempre la computadora cargada, los celulares cargados, las cámaras fotográficas, las cámaras filmadoras. Entonces, tiene una serie de complementos que nos permiten hacer un buen trabajo y sobre todo, ¿no? Que el piloto también, como decía yo, se dedique de manera profesional a competir, ¿no? Porque ustedes saben que en el ámbito deportivo no solamente es importante estar bien entrenado, sino también descansar bien. Y sobre todo en el Dakar, ¿no? Todos los días la rutina de Chavo incluye lo siguiente, levantarse a las 3 y media de la mañana, asearse, desayuna, el chef le prepara un desayuno que, como decíamos, contiene muchos carbohidratos. A las 4, 4 y cuarto sale él a ver la moto, la moto también ya está lista, y alrededor de las 4 y media, 5 menos cuarto, él sale del campamento, ¿no? Para iniciar el enlace hacia donde va a ser el inicio de la especial. Por lo general, él retorna a las 4 de la tarde, en una etapa convencional. Entonces, justamente, este espacio, y además tenemos otros espacios afuera, ¿no? Está la carpa del área mecánica, está la carpa del área de fisioterapia, ¿no? Porque cuando Chavo retorna, luego de más o menos 10 horas a bordo de la moto, tiene un desgaste físico muy considerable. Por ejemplo, el otro día, en la tercera etapa, había quemado alrededor de 10.000 calorías. Entonces, no solamente tiene que alimentarse bien, sino hay un equipo de fisioterapia que es conformado por el doctor José Carlos García y por José María García. Y este equipo de fisioterapia lo que hace justamente es hacerle una sesión a él que dura entre 40 minutos y una hora y media, en la que tiene que reacondicionar su cuerpo para que quede como nuevo, para que al día siguiente nuevamente esté con las condiciones al 100% para competir, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, por la explicación, por estos minutos. Realmente ha sido una experiencia muy buena. Porque no todos los días la prensa tiene acceso al VIVAC. No todos los días podemos acceder a las casas rodantes para ver cómo es los que descansan los pilotos y cómo es la planificación que hacen todos los pilotos junto con sus mochileros y además todo el equipo de asistencia. Porque hay que recordar que los pilotos de punta, como Chavo Salvatierra, tienen un numeroso equipo de asistencia en lo que es prensa, mecánicos, fisioterapeutas, chef. Ya lo decía Miguel. Así que vamos a cortar la transmisión de Facebook Live. Aquí a todos los amigos que han escrito enseguido, le han dado like a la publicación. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Así que Miguel, por favor, despedite de todos los seguidores de 10.0 que han estado atentos a esta transmisión de Facebook Live sobre cómo es el interior de la casa rodante de Chavo Salvatierra. No, gracias a ustedes que nos están siguiendo todo el DACA. Gracias a Alies.bo. Y gracias a toda la gente que permanentemente apoya al equipo de Chavo Salvatierra. De nuestra parte es un placer estar al servicio de ustedes, ayudarlos. Y darles a conocerlo para que sepan cómo es que un piloto profesional compite en el Rally DACA. Gracias. Gracias.